P-p-p-p-acciones musicales en el intro presenta Pelusos Tisto Empieza la función señor Patiño Quiero usted que empuje el piano de cola O mejor lo empuja de frente Y dicha una, dicha dos Y dicha tres Ya la 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 estaba aquí El sol y el sol y el sol y bajo los payasos A ver, a ver, a ver, párame la música por favor Párame la música ¿Sabes qué, mano? Lo que pasa Que veo que no me gustó la entrada ¿Cómo que no te gustó la entrada? Sí, mano, no me gustó la entrada ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque la gente no me quiere aplaudir ¿A dónde quiere aplaudir? ¿A poco no me conoce? ¿A poco no me conoce? ¿No me conoce? A ver, le voy a prestar ¿No me conoce? ¡No! ¿A poco no me han visto la televisión? ¡No! Salimos en el canal 88 de acá Y estaba nada más en acá No es cierto Yo salgo en el canal de las estrellas ¡No manches! ¡Ah, ya sé quién eres! Mira, pues vamos a explicar Vamos a presentar a todos los estudiantes ¿Ok? A ver Mira, para las chicas de 15 a 20 años Para las señoritas, nada más fíjense bien Para las señoritas de 15 a 20 años Yo soy David Cepeda ¡No manches! ¡No voy a hacer! ¡Uy, diámenme! ¡No! ¿Sabes qué, hermano? ¿Qué? ¿Y sabes qué? Para las señoritas de 20 a 50, adivina quién soy ¿Quién eres? Aquí yo soy Vicente Fernández ¡No manches! Yo soy... ¡Perdinante! ¡Perdinante! Mira, mira, ya mi chiquita está ahí ¡No manches! ¿Quién es? La muchacha que sale de la abuela de 9 y media La Niki, es la Niki No, una fuerte al aplauso para Niki, por favor Ok, pero ¿sabes qué? Que no nos gustó la entrada, ¿sabes? ¿Sabes por qué? Es que la gente no me quiere aplaudir ¡Ay! Sí, hay que aplaudir fuertemente, fuertemente Para que yo pueda entrar ¡Ay! Y les vas a bailar Y les voy a bailar Ok Ahora sí, hermano Pero ¿sabes qué? ¿Qué? Para eso aquí no ha pasado nada Aquí que ustedes sigan chismoseando Ok, nos vamos y regresamos Pero cuando regresemos Aplausos tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte Recuerden que jueguen aquí Hasta la urna la utilizada para la pantalla ad Al are Regresamos y volvemos Ok Sigan chismoseando A ver que se denganza por loco A ver que se denganza por loco Estaливada la forma en el anise ¡Ay! ¡Ay! A ver, ¿quién viene? A ver, ¿quién viene? Mira, ya lo vi ¿Sabes qué, hermano? ¿Qué? Ahorita que le bailé, muchacho le rojo Me enamoré de él ¿En serio? ¿Qué te dijo? Me dijo, ¿sabes cómo me enamoró? ¿Cómo? Con palabras bellas ¿Cómo con palabras bellas? Me dijo mi amor No manches En serio, me dijo corazón Órale Me dijo, estás bien feo payaso ¿Sabes qué? Vamos a hacer una cosa Vamos a aprender a la gente En esta tarde, ¿ok? Mira, tú te vas a dejar Que donde está la señora roja Que tiene dos ojos Una nariz Y una boca Para hasta acá Ese va a ser tu equipo, ¿sale? Mira, donde está la otra señora Que también tiene dos narices Dos ojos Una boca Hasta acá Ese va a ser mi equipo, ¿sale? ¿A poco todo este es mi equipo? Ese va a ser tu equipo, ¿sale? ¿Sabes qué, hermano? ¿Qué? A mí cuando me invitaron a este evento Me dijeron que en mi equipo había pura gente mía en mí ¿Pura gente mía en mí? Pura gente mía en mí No manches ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque si yo a mi equipo le digo blanco Y yo me van a contestar negro Ok Y si yo le digo negro Me contestan blanco ¿Quieres ver? Fíjate bien, ¿eh? Sale A ver, si yo le digo blanco Negro Pero fuerte que suene A ver, si yo le digo negro ¡Blanco! Pero para que veas que mi equipo no va a ser mejor Fíjate Si yo le digo arriba Todos le van a contestar abajo Si yo le digo abajo Ellos le contestan arriba Fíjate, ¿sale? A ver, a ver Si yo le digo arriba ¡Blanco! Bueno, si yo le digo arriba ¡Blanco! Si yo le digo abajo ¡Blanco! ¡Arriba! Me quedo, ¿eh? ¡Mancho! Fíjate bien, eh Me llora Te voy a ganar Si yo le digo blanco ¡Blanco! Si yo le digo negro ¡Blanco! Si yo le digo arriba ¡Blanco! Si yo le digo abajo ¡Blanco! Si yo le digo derecha ¡Blanco! Si yo le digo al centro ¡Blanco! ¡Blanco! No manches, mamá No quiero ser chismoso Pero sale de para allá Mira Ah, ¿sabes qué? Como aquí se está animando a la gente Mira, ahora lo vamos a hacer con nombres De personas Cambiando la última letra ¿sabes? ¿Vamos a cambiar la última letra? La última letra Nada más O sea que si yo le digo pedra No van a empezar pedra Ok Ok Hay que más Si yo le digo a mi equipo ¡Luisa! ¡Si! ¡Si! Ahí vamos menos Fíjate, si yo le digo a mi equipo le digo ¡Juan! 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 Si yo le digo ¡Juan! ¡Juan! Hay que más Si yo le digo ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Juan! ¡Juan! Si yo le digo Ana ¡No, no, no! ¡Pedra! No, 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 no No hay problema No hay problema Es que me confundí, mano Le toca Y ahora lo vamos a hacer Mira, ya se está prendiendo La gente se está animando Oye Como que ya veo que la gente Ya se está prendiendo más ¿Qué te parece si la prendemos? Apuradí Entonces aguantalo ahorita mismo. ¿Dónde vas? Por la gasolina. ¡Esto está ahorita para acá! Ah, no es cierto. Oye, ¿sabes qué? Ahora lo vamos a cambiar. Ahora lo vamos a hacer con hombres y animales, ¿sale? Vamos a hacer lo mismo, pero con hombres y animales. Cambiándole a esta última letra, ¿sale? Ahí. Si yo digo perro... ¡Perro! No manches. ¿No me dices cómo te dijeron? No. Le dijeron perro. Ahí te va. Si yo digo gato... ¡Perro! Ahí no se ve aquí. Ahí te va. Si yo digo burro... ¡Perro! Si yo digo vaca... ¡Perro! ¡Perro! Ahí te va. Si yo digo toro... ¡Perro! Ahí ya viste que dijo la niña. Dora la exploradora. ¡Ah! No, no es Dora la exploradora, es Dora. ¿Ok? ¿Sabes qué, Vicky? ¿Qué es lo que estamos haciendo el día de hoy acá? A ver, la verdad no se... Vamos a preguntarle al público, ¿qué estamos celebrando el día de hoy acá? ¿Qué estamos celebrando el día de hoy? Si me quiero decir toda la gente que está... ¿Qué estamos celebrando? ¡Arriba la América! ¡Arriba la América, señores! ¡Arriba la Siva! ¡Arriba el Cruz Azul! ¡Ah, verdad! ¡Arriba la Luletana! ¡Fuerte el aplauso para ella! ¡Fuerte el aplauso! Ahora sí, Vicky, necesitamos rápidamente al profesor que está haciendo la mano ahí. ¡Fuerte el aplauso para el profesor! Para que acase al profesor, sí, 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 sí. Fuerte el aplauso para él. A ver, por favor, ven la derecha de la profesora. Para que usted se garaja por favor. Ahora sí, Manu. Ahora sí, maestro. ¿Cómo se llama usted? ¡Fuerte el aplauso para el maestro Ezequiel! ¡Fuerte el aplauso para la maestra Eugenia! ¡Fuerte la palabra Eugenia! ¡Fuerte la palabra Eugenia! ¡Fuerte la palabra Eugenia! ¡Ellos ya no se van a llamar así! ¡Ellos ya no van a ser así! ¿No sabías que ellos salen en la tele? ¡No, Manu! ¿No sabías que ellos hicieron la película de Titanic? ¡A poco se ellos fueron los protagonistas! ¡No los protagonistas ya hasta el tiempo apareció! ¡Ese día de la película está volviendo! ¡No, Manu! ¿No crees que él es... ¡No, no! ¡Ella es Robo y él es ya! ¡Ya! ¡Ya! Ahora sí, ¿qué es lo que vamos a hacer con ellos? ¡No, Manu! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! A ver, por favor, pero para eso, Manu, ¿sabes qué? Manu, Manu, ¿sabes qué? A ver, a ver... ¡Ahí, ahí está! ¡No se transforma en la maestra! Yo como está guapo el maestro me quiero con él, ¿ok? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ok, Fiki, explícale cuando nosotros vayamos pasando qué es lo que debe de hacer la película. A ver, mi gente bonita, cuando yo vaya por aquí caminando y vaya yo salgando, quiero que todos ustedes, mi gente, me aplaudan. ¿Vale? ¿Están de acuerdo? ¡Oye! Desde aquí se ve el Chapala. ¡No, Manu! ¡Chapala! ¡Desde aquí se ve Chapala! ¡Ah, Chapala, Jalisco! ¡Oh, Chapala, toda la gente! ¿Sabes qué, Manu? ¿Te diste cuenta de algo? ¿Qué? Que apenas se quedó el tinte, ¿eh? Ok, todo el nada, maestros, ¿eh? A ver, por favor, música más bien. A ver, aquí. A ver. Y todos aplaudiendo, por favor, todos aplaudiendo. ¡Aplausos! 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 Ahora sí, ¿sabes qué? Ahora que nos va a dar un pedazo de compañero. Si yo le he hecho lo que se paga, también nos va a empujar. Es que hay que sacar, porque se supone que el pedazo ya está subido. Oye, yo te lo voy a empujar. A ver que con ti comemos que huele. Ahora sí, mi ley, por favor. Y todos con la cama, todos con la cama, por favor. Todos con la cama. Ahora sí, fuerte el aplauso, fuerte el aplauso. Oye, mamá. ¿Pero qué? Adivina qué faltó. ¿Qué? Faltó esto. Mucho de lo que faltó. Faltó esto. ¿Qué? Ya. Oh, ya. Oh, ya. Oh, ya. Qué rojo. Se te tuvieron un pescado ya. No, 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 no. No, 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 no. Fuerte el aplauso. Para él, fuerte el aplauso. Todo lo que sí. Una plaza, ¿sí? Ahora, ¿qué pasó? Que necesitamos que nos ponga música y no nos ganas de votar. A ver, que nos ponga música, sí, exacto. A ver, y ahora sí. ¿Quieren regalos? A ver, ¿quieren regalos? No, 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 no. A ver, mesa, dengarlo. A ver, a mesa, dengarlo. Mesa, mesa, mesa que va a saltar. A ver, ¿cómo estamos viendo? Sí, 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 sí. Dale, dale, dale. F plats. ¡Aquí está! ¡Aquí está! Mesa que más aplauda, le manda, le manda, le manda a la niña Mesa que más aplauda, sí, mesa que más aplauda, no Mesa que más aplauda, le manda, le manda, le manda a la niña Sa, 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 yacusa, yacusa